Bienvenidos a la clase de matemáticas para sexto grado. Seguiremos trabajando en la unidad 12 cantidad por unidad, lección 1, conozcamos la media. Soy la profesora Dafne Karina Reyes y la clase de hoy tiene por nombre ejercicios de media. El objetivo que pretendemos alcanzar es conocer la forma de nivelar una cantidad discontinua y el concepto de media. Necesitaremos libro del estudiante, cuaderno de trabajo, lápiz grafito y borrador. El contenido podemos encontrarlo en la páginas 177 y 178 de la guía del docente y páginas 131 y 132 del libro del estudiante. Vamos a iniciar nuestra clase con este problema. Se sacó jugo de cuatro toronjas, obteniendo de cada una las siguientes cantidades. Ustedes pueden observar que de la primer toronja se obtuvieron 230 mililitros, de la segunda 180 mililitros, al igual que de la tercera toronja y de la cuarta toronja se obtuvieron 210 mililitros. ¿Cómo se puede hacer para repartir equitativamente el jugo entre cuatro niños? Y otra pregunta que tenemos es cuánto le toca a cada uno. Vamos a analizar entonces algunas opciones para resolver este problema. Comenzamos con lo que piensa Norma. Ella dice que va a nivelar las cantidades sacando de las mayores y agregándolas a las menores. Tenemos los cuatro jarros que tienen la cantidad de jugo que se sacó de cada una de las toronjas. Ustedes pueden observar que aquí tenemos tres espacios. Cada uno de estos espacios nos representan 10 mililitros. Podemos ver que se han tomado dos, es decir, 20 mililitros y se han pasado al segundo jarrón. Es decir, que teníamos 180 mililitros, pero si agregamos 20 mililitros, entonces ustedes pueden calcular cuánto tenemos ahora. Hemos tomado esta parte de jugo que también nos representa 10 mililitros y la hemos pasado al tercer jarro. En este jarro podemos observar que también hemos tomado 10 mililitros del último y lo hemos pasado a este jarro de jugo. Ahora ya tenemos todos nivelados en la misma cantidad. Esa es la opción que nos da norma para resolver este problema. Ahora veamos lo que opina Armando. Dice que él va a echar todo el jugo en un recipiente y lo va a repartir equitativamente, como podemos observar en la siguiente imagen. Ha echado todo el jugo de las cuatro toronjas en un solo recipiente. Entonces, 230 de la primer toronja más 180 más 180 de la segunda y tercer toronja y 210 de la cuarta toronja, él lo suma todo y le dio 800 mililitros. Eso es lo que resulta cuando él echó todo el jugo en un solo recipiente. Y luego lo que él hace es repartir en cada uno de los jarros en donde tenía anteriormente el jugo de las toronjas. Al hacer esa repartición equitación equitativamente, entonces podemos decir que si 800 lo dividimos en cuatro jarros, entonces el resultado es 200 mililitros. A cada uno le tocan 200 mililitros. De esta manera se puede calcular la cantidad que le toca a cada uno. Lo que hicimos o lo que calculamos se llama media y es una cantidad nivelada de varias cantidades. ¿Cómo podemos calcular la media? Se suma el valor de los datos y se divide entre la cantidad de los datos. Tal como lo hicimos o como lo mencionó Armando, sumamos la cantidad de mililitros de cada toronja y luego la dividimos entre la cantidad de niños a la que deseábamos repartir que eran cuatro. Entonces vamos a resolver este problema. Se exprimió el jugo de cinco naranjas. De cada naranja se sacó la cantidad mostrada a continuación. ¿Cuál es la media de la cantidad de jugo que se obtiene de una naranja? Tenemos, como lo menciona el problema, la cantidad de jugo que se exprimió de cinco naranjas. La primer naranja podemos ver que se obtuvieron 110 mililitros. De la segunda, 90 mililitros. De la tercera, 130 mililitros. De la cuarta naranja, 80 mililitros. Y de la quinta y última naranja, 120 mililitros. La pregunta es ¿cuál es la media de la cantidad de jugo que se obtiene de una naranja? Para calcular media, recordemos que el planteamiento operacional tal como lo mencionamos anteriormente es la suma de los valores de cada uno de los datos. Es decir, 110 más 90 más 130 más 80 más 120. Y esa cantidad que resulta debemos dividirla entre la cantidad de los datos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 datos. Entonces, vamos a hacer la suma de 110 más 90. Y sabemos qué es 200. Luego, 200 más 130 es 330. Más 80 es igual a 410. Más 120 es igual a 530. 530 lo vamos a dividir entre 5. Y aquí podemos hacerla de forma abreviada. Tomemos el 500. 500 entre 5 sabemos que es 100. Ahora tomemos 30. 30 entre 5 es 6. Entonces, 100 que habíamos obtenido primero más 6 que obtuvimos cuando dividimos 30 entre 5 es igual a 106. Por lo tanto, para la pregunta ¿cuál es la media de la cantidad de jugo que se obtiene de una naranja? La media es de 106 mililitros. Y de esta forma hemos aplicado la fórmula para resolver problemas relacionados con la media. Recordemos que la media se encuentra sumando los valores de los datos y dividiéndolos entre la cantidad de datos. Esto ha sido todo por hoy. Soy la profesora Dafne Karina Reyes. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!